Bienvenidos mi gente a nuestra opinión, yo soy Manuel Calo, gracias por estar aquí buscando contenido de La Casa de los Famosos, si no le has dado like, dale like a este canal, dale suscribirse y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones de nosotros a ustedes. Oye, quiero opinar rápido algo que pasó anoche, yo estaba durmiendo entre sueño y sueño y mi esposa tenía el televisor obviamente como todas las noches prendido y eran como las 2 de la mañana y me levanto del sueño y de momento veo este frame que yo estaba como que yo no sabía ni lo que estaba pasando. Pero vamos a ver lo que pasó anoche, vamos a comentar rapidito en donde Maripili y el equipo tierra están hablando, tienen una conversación súper amena de lo que pasó con Lupillo. Así que vamos a poner por aquí, voy a ir parando poco a poco para ir reaccionando a lo que está pasando aquí. Aquí vemos a Ariadna pues hablando con Maripili acerca de la situación de Lupillo y ella, obviamente pues ella le menciona a Maripili que nada, que ella está pendiente, que ella no quería ningún tipo de relación desde que entró a la casa. Pues ella le está diciendo, mire, incluso lo más que me parece curioso es que ella está diciendo que ellas mismas le comentaban a Ariadna que tuviera una relación porque ella nunca quería una relación, incluso que ella tenía a su novio fuera de la casa. Pues entonces, pues aquí Ariadna estaba como que sorprendida con la situación de que Lupillo pues obviamente se molestó con lo de Romé, ella alega que todo el mundo sabía en la casa lo de Romé, que Romé estaba como que enamorado de ella. Bueno, podemos decir que sí, que desde que empecé reality y eso es algo que se ha dicho, es que Romé sí ha estado enamorado de ella, pero ella siempre tuvo esa línea marcada de que no quería ningún tipo de relación en la casa. Incluso Lupillo sí sabía que Romé estaba enamorado de ella, o sea, o le gustaba o le gusta, que no es un secreto. Y Ariadna aclara que realmente la cena que Romé le hizo es a través del reto que ellos habían hecho hace como dos semanas, semana y media, en donde pues Romé le prometió esa cena porque yo creo que fue que él perdió, entonces pues Ariadna está diciendo, mira, la cena viene de esto, no fue como que él planificó lo de la cena romántica, etc. Ella quiere darle como que esa es la razón a Romé en este caso, de que Romé no hizo nada malo, sino que viene a través de toda la situación de la apuesta que ya habíamos visto anteriormente. Y lo más curioso aquí es que ella está hablando con Mari Pili, luego que Mari Pili y ella la tilda que es la más mala del cuarto, que es la mujer horrorosa, etc. Y lo que da curiosidad aquí es que obviamente están hablando de ella como si fueran las más amigas, más panas. Aquí en que cabe destacar que realmente Romé está diciendo que le pidió galletas a Alana, pero que nunca las pidió de corazón. Entonces pues le está diciendo que Alana le dio el toque de los corazones cuando Romé lo que le pidieron fueron galletas, no le pidieron la forma de corazón. Que eso fue algo detonante también donde Lupillo, porque cuando Melaza habla con Lupillo y le dice que le hicieron hasta unas galletas de corazón, Lupillo como que se vuelve loco, como que vean acá, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y Romé está diciendo, en verdad yo no las mandé a hacer de corazón, fue Alana quien hizo ese toque. Que Mari Pili pensaba que era todo planificado, pero a la larga se dio cuenta que no era planificado, sino que era real cuando ya Lupillo toma todas sus cosas en la canasta. Díganme qué piensas acerca de esta escena donde Ariadna, Romé están hablando amenamente con Mari Pili. Yo creo que he estado viendo el 24-7 hoy y se ve que Mari Pili está hablando más con Ariadna y Romé. Lo que me da curiosidad es que después de que tanto hablaron de Mari Pili, pues ahora Mari Pili está haciendo como que el paño de lágrimas para ellos. ¿Será que Ariadna y Romé se están ahogando y están buscando una alianza con Mari Pili? ¿O realmente es sinceramiento entre Mari Pili y Ariadna y Romé? Eso sabremos en los próximos días y hoy sale un habitante. Ya anunciaron por las redes sociales de Telemundo que sale un habitante. No sabemos quién será el habitante que sale, pero podemos tener un presentimiento que puede ser Lupillo, porque obviamente yo creo que le dolió mucho la situación entre Ariadna, Romé y él. Así que comenta aquí qué te parece la conversación de Ariadna con Mari Pili y Romé anoche en el cuarto. ¿Es real? ¿No es real? ¿Te gusta esa conversación? Yo lo que opino es que después de que ellos criticaron miles de cosas malas a donde Mari Pili siguen criticando, pues ahora es fácil venir a hablar con Mari Pili y decirle las cosas como son. Pero ellos son grandes y se entienden, pero como se ve afuera se ve un poco mal que estén ahora en esa dinámica. No sé si es por estrategia o nada. Sigan comentando. Gracias por estar aquí. Dale like, suscribirse y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones de nuestra opinión. Se me cuida mi gente y será hasta la próxima. Let's go. ¡Gracias por ver el video! Gracias.